Feliz El viernes con Teresa y el sábado Raquel El domingo Vanessa es la que me trata bien El viernes con Teresa y el sábado Raquel El domingo Vanessa es la que me trata bien Bailar de caballito es un ritmo muy sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Bailar de caballito es un ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz ¡Eso! ¿Y a dónde están las chicas gritonas? ¿Y a dónde está la raza que le va a la América? ¡Vamos a enviarle un chiflino para aquellos culeros que le van a la América! ¡Y a dónde está la raza que le va el Cruz Azul! ¡Y a arriba las chivas! ¡Eso! ¿A dónde está la raza que le va a las chivas? Somos mayoría, compadre El saludo cordial a los amigos de la familia Martínez Los Santiago, gracias por visitarnos Gracias por la preferencia Nos estamos desviando de ustedes Nos vemos más tarde Recordando al rey del baile del caballito Mi banda, el mexicano ¡Vamos y se! ¡Atención muchachas! ¡Ya llegó el baile del caballito! Cuando vas al baile que te dice tu mamá Cuando vas al baile que te dice tu mamá No bailes de caballito que te voy a regañar No bailes de caballito que te voy a regañar Cuando llegas al baile que te dice tu papayito Cuando llegas al baile que te dice tu papayito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te tomas bien apretada Te coge con la cintura Te tomas bien apretada Te coge con la cintura Tu mueves muy bien los hombros Y las caderas con esa basura Tu mueves muy bien los hombros Y las caderas con esa basura Y luego te dice al oído ¡Ay chiquitita linda besocha a ver ti mamá! ¿Cómo te quieres tu papay? ¡Ay chiquitita linda besocha a ver ti mamá! ¿Cómo te quieres tu papay? ¡Ay chiquitita linda besocha a ver ti mamá! ¡Eso! 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 La chica de media negra mueve muy bien la cintura La chica de media negra mueve muy bien la cintura Y mueve también los hombros y las caderas con saluzura Y mueve también los hombros y las caderas con saluzura Germán ya lo está bailando, Jorge Pancho y Casimiro Germán ya lo está bailando, Jorge Pancho y Casimiro Bailando de caballitos, con todas se dan un tiro Bailando de caballitos, con todas se dan un tiro Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papayito? Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papayito? Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Y luego te dice al oído Ay, chiquitita linda, bechacha de ti mamá Como te quieres tu papayito Ay, chiquitita linda, bechacha de ti mamá ¿Cómo te crees? Cuéntate Y nos vamos A ver A ver A ver A ver A ver Si algo Eso ¡Hey!